La tierra clama, clama la sangre de un ángel, clama, clama que es pura en la verdad, está llorando una nación entera y en todas las mentiras. Un año con 111 días sin justicia para Lorenzo. Mira, uno, 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 uno. Un año y 111 días sin justicia para Lorenzo. Qué barbaridad. Mientras tanto, señoras y señores, nosotros seguimos esperando aquí cuándo van a venir las acusaciones, los arrestos en este terrible caso. Seguiremos esperando por Somoza, seguiremos esperando por la fiscal Wanda Cassiano, que me dicen que todavía no se ha reinstalado o se ha reintegrado a sus labores, y por Obdulio Meléndez. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que sucede. Pero mientras tanto, señoras y señores, Héctor, se pasan de tribunal en tribunal. Increíble eso. Doña esta, Ibex González, y Anacacho, y cuando no es una, es la otra. Señoras y señores, óigame bien. Hoy se enfrentaron nuevamente en el tribunal de familia de Bayamón, sala 3002, o la 302, de la honorable juez Katherine Hoffman. Allí estuvo Ibex González y su hermano, el doctor Luis González. Héctor, en otro revolú relacionado con la mamá de ellos, que es doña Neris, la madre de ellos tres. Sí, el caso de la señora madre. Entonces, señoras y señores, la abogada licenciada Brenda Berrío, que es esto lo que echaron González, Brenda Berrío, y la otra abogada, doña Carmen Valga. Oye, tienen un guiso ahí, no dejan guisar a nadie más. Sí, 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 no, están fijas ahí. Sí, sí, hay que defenderlas en cualquier cosa de una bofeta que le den a alguien, de aquello, de los otros divorcios, ahí están ellas. Si se lleva una luz, ahí está ella. Ahí está, claro que sí. Si va un referente y no paga, pues ahí está, Carmen Valga. Ahí está, ahí está. Pues señoras y señores, la licenciada Brenda Berrío estaba representando a Ibex, porque había solicitado que su mamá, doña Neris, fuera puesta en un hogar de ancianos. Esto es que se le quitara la custodia a su hermano, el doctor Luis González. Wow. Mire, a Ibex González y a la licenciada Brenda Berrío, mire, hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza cuando el doctor, el doctor hermano de ustedes, de Ibex y de Diana, el licenciado Luis González, tiene a su mamá, esto es la propia casa, cuidada por tres personas diferentes turnos, son tres turnos diarios. Que eso tiene medio. Eso lo paga él. Y vienen estas mujeres ahora, señoras y señores, a ir a donde la juez Katherine Hoffman, en el Tribunal de Familia de Bayamón, a pedirle que pongan a su mamá en un hogar de ancianos. Increíble. Y que le quiten la custodia a Héctor. ¿Cómo una abogada se va a prestar para esto? Qué barbaridad, señor. Que yo todavía no entiendo. Entonces, Héctor, me dicen que la honorable juez Katherine Hoffman, ¿Tú sabes lo que es medio maniguetazo? Sí, sí, claro que sí. Héctor, se prendió de medio maniguetazo. Imagínese. Y aparente y alegadamente la juez Hoffman le dijo a doña Ibex y a la licenciada Berrío que cómo iba a mover a doña Neris de su casa, donde estaba bien atendida y cuidada para moverla a un asilo. Miren, no conocemos, señoras y señores, a la honorable juez Katherine Hoffman, pero miren, doña Katherine, la felicitamos y este aplauso que le vamos a dar aquí, esto es para usted. Este aplauso es para usted. Muy bien, así es que tienen que ser los jueces. Que sea la justicia, sí, claro. Le denegó la petición a Ibex de poner a su mamá en un hogar y ratificó que la custodia de la señora sigue siendo del doctor Luis González. Y entonces, ¿tú sabes lo que hizo Ibex? ¿Qué hizo Ibex? Se atacó en llanto. No, así es. Ay, se atacó en llanto la vieja. No me digas. Mira, señores, esto, esto, pero qué poca vergüenza. Qué barbaridad. Y vuelvo y repito, ¿cómo abogadas se prestan para esta situación? Sí, 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 sí. Yo todavía no entiendo cómo la licenciada Brenda Berrío tiene la de fachatez. Usted, Brenda Berrío, mire, licenciada, dígale a su clienta, mira, chica, ¿pero qué es esto? Esa señora está muy bien cuidada 24 horas con todos los gastos ahí. ¿Está con su hijo? Claro. Entonces, esto, Silvia Hernández. Sí. Silvia Hernández, este, rápido se metió para allá. Claro. Y porque fuimos los únicos. Sí. Señoras y señores, vamos a ver para que ustedes aprenden de medio manilletazo la licenciada Brenda Berrío y doña esta, doña vieja, este, Ingrid González, cuando vieron a Silvia. Adelante. Vamos a verlo, vamos a verlo. Buena licenciada esta querella que le puso a Meta Lí. No tengo comentarios. Las declaraciones de Ana en contra del fiscal Meda Lí. ¿Qué solidariza, don? No es seguir buscando situaciones con el sistema, atacando al fiscal. Y usted, licenciada, ¿qué tiene que decir de la querella? Dicen que podrían sancionar la licenciada. No le tiene miedo, la va a contestar. ¿Es una estrategia intervenir con las niñas? No le tiene miedo, la va a contestar. ¡Ay, Jesús! Pero bien, cargando, no querían decir nada. Estaban prendiendo candelas. Eso no pega una. Eso no fue hoy. Es que las licenciadas no pegan una. No pegan una y ya tú eras. Cada vez que van a la corte siempre le dan, le dan, le dan pam pam. Eso, 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 eso es así.